Si te la hizo, mándala pa'l carajo, mándalo pa'l carajo Porque dice que bueno, que el que perdona tiene buen corazón, ¿es verdad o es mentira? Vámonos con esta canción, mi gente ¡Cabezamotar! ¡Ay, mijito lindo! ¡Ay, ya me dejaste solo y vuelvo a empezar! Ya nada te interesa, el corazón me destroza Creía que tú eras una persona que un día podía contar Me equivoqué buscando otro amor y yo vuelvo a empezar ¡Ay, creía que tú eras una persona que un día podía contar! Me equivoqué buscando otro amor y yo vuelvo a empezar ¡Vámonos con esta canción! Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulce momentos ¡Ajá! Es que mi pieza acostumbraba a tu pie con... ¡Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste! Y sé que ayer va a volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar ¿Dónde está mi gente de Guandagota? El dolor que dejaste en mi corazón El tiempo lo quita y en la cora de tu traición La llamada que me hacía hace la noche y me decía mi amor Era juego que tenía conmigo Y salí siendo el perdedor La llamada que me hacía hace la noche y me decía mi amor Era juego que tenía conmigo ¡Hable como yo! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Como dice! Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulce momentos ¡Ajá! Es que mi pieza acostumbraba a tu pie ¡Ajá! El daño que me hiciste Y sé que tendrás que volver como te fuiste Y yo te voy a perdonar Y no te voy a perdonar ¡No! ¡Epa! ¡Voy a encantar de Guandagota! ¡Ay, baby! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Dónde está mi gente, mi gente?! No te voy a perdonar Sabroso ¿Dónde está que no te voy a perdonar ¿Dónde está que no se ve? ¿Dónde voy a perdonar? ¿Dónde voy a perdonar? Te fuiste sin explicación Si te voy a decir que era una razón Arráncame mi vida, mami, mira, se acabó ¿Dónde voy a perdonar? ¡Dale conmigo! ¡No te voy a perdonar! ¡Ay, vente ya! Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Creo que me arrabia cuando recuerdo esos dulce momentos ¿En qué? En que mi pie se acostumbraba a tu piel ¡Algún día! ¡Eso es! Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar ¡Ay, no! ¡De Dani Daniel! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Está la foto del Facebook